CERCA DE TU CORAZÓN Hijo, te amo Ya no puedo resistir tu ternura sobre mí Te quiero, te quiero solo a ti Te busco, te encuentro, me abrazas, te siento cerca Te busco, te encuentro, me abrazas, te siento cerca Tu amor me hace libre Tu amor Cerca de tu corazón puedo escuchar tu voz Diciéndome, hijo, te amo Ya no puedo resistir tu ternura sobre mí Te quiero, te quiero solo a ti Te busco, te encuentro, me abrazas, te siento cerca Te busco, te encuentro, me abrazas, te siento cerca Tu amor me hace libre Tu amor me hace libre Tu amor me hace libre Tu amor Vibre para vivir, libre para avanzar Vibre de toda religiosidad Vibre para adorarte toda la eternidad 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 Vibre para adorarte toda la eternidad